El crack de las mezclas, Luis Cárdenas DJ, cumbias inmortales Esta noche tengo un baile, les vamos a dedicar La canción que le compuse a mi güerita sin igual Tiene un ritmo muy sabroso, les queremos invitar Que la bailen y la canten, todos vamos a gozar Y dice así, 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 y dice así, 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 y dice así, 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 y dice así Las musiqueras, ay que lindas fueras Son muy fieles compañeras, al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas, son las reinas del salón Las musiqueras, ay que lindas fueras Son muy golpas y braveras, son casadas y solteras Soñajoras y bohemias, son las diosas del amor Luis Cárdenas DJ, cumbias inmortales Vengase mi güerita chula, vamos a bailar Vengase mi güerita chula, vamos a bailar Y dice así, 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 y dice así, 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 así Las musiqueras, ay que lindas fueras, son muy golpas y braveras, son casadas y solteras, soñadoras y bohemias, son las diosas del amor. Las musiqueras, ay que lindas fueras, son muy fieles compañeras, al bailar son las primeras, cuando mueven las caderas, son las reinas del salón. Las musiqueras, ay que lindas fueras, son muy golpas y braveras, son casadas y solteras, soñadoras y bohemias, son las diosas del amor. ¡Epa! ¿Cómo que no? Yo voy a bailar, yo voy a bailar con mis musiqueras, musiqueras. Yo voy a bailar, yo voy a bailar con mis musiqueras, musiqueras.